Casa placer, distinto a los artistas, alma a correr Te lleno más de pantalón, te lleno de la filiana Te lleno de la filiana, no sabes lo que me quitaste de encima, mi hermana A ver, estoy sola, porque ya pasaste de moda Uno como tú, me enamoran, todos como tú, no controlan No quedo más sola, porque ya pasaste de moda Uno como tú, me enamoran, todos como tú, no controlan No quedo más sola, porque se apareciste Yo seguí olvidando tu sangre, que ya estás ligando Lo que prometiste, yo nunca hiciste Te piste en la movie, bye bye Se dice que yo voy a regresar para allá A mí no me interesa ni ni irán para allá No tiene una vista de nada que darte en la entrada Que aquí tú no tienes más nada Porque yo estoy sola, porque ya pasaste de moda Uno como tú, me enamoran, todos como tú, no controlan No quedo más sola, porque ya pasaste de moda Uno como tú, me enamoran, todos como tú, no controlan Uno como tú, me enamoran, todos como tú, no controlan No quedo más sola, porque ya pasaste de moda Uno como tú, me enamoran, todos como tú, no controlan No quedo más sola, que me enamoran No quedo más sola, porque ya pasaste de moda No quedo más sola, porque ya pasaste de moda No quedo más sola, porque ya pasaste de moda Uno como tú, me enamoran, todos como tú, no controlan Uno como tú, me enamoran, todos como tú, me enamoran Uno como tú, me enamoran el córido Uno como tú, me enamoran Uno como tú, me enamoran Bueno, es el golpe de moda Claro que lo semidulerera o el estbling de hoy